Hey you! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Metro Redux 2033 y bien gente vamos a seguir donde lo dejamos justo en esta parte listos para subir a la caravana y dirigirnos a Rika lastimosamente como dijimos es como que nos vamos engañando a nuestro padre eugen creo que no ya tienes tu ejército pues vamos e chicos vais a Rika si precisamente o puedo unirme claro pero tendrás que pagar deberás mover la palanca de vez en cuando puedo hacerlo la palanca ok muy bien no sé en qué momento vamos a empezar con la acción pero que no nos pase nada bien estáis listos para cambiar de iris eso que acabas de decir ahí por fin libres bueno al menos mientras dure el viaje será divertido y peligroso mejor todavía verdad tu cara me recuerda a otras cosas pero bueno vamos a ver persecución ok 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 quiero ver una cosita por favore esto no sé si le aumenté mucho volumen pero bueno de Rika estoy haciendo la ruta comprando mercancías entonces seguro que has viajado creo que si le subí bastante vamos a bajarle de vuelta ahí como estaba claro mucho si el mercado está junto a Rika y eso ya es una gran estación antes viajaba a menudo a polis pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí eso eso va a ser de Hansa por qué Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones pero no es hospitalaria con los forasteros y si no es por Hansa tienes que vertelas con los rojos los fascistas o los bandidos habituales y últimamente esta gente no descansa si no luchan contra los demás se pelean entre ellos los rojos los fascistas y los bandidos habituales supongo que en algún momento lo vamos a ver nos vamos a encontrar con ellos en realidad no hay siquiera llegue a la estación pero hay una raqueta de barrio ¿qué? ok Peter, ¿qué ocurre? Peter una caravana militar está atrapada cerca de Alekseyevskaya se ha derrumbado un túnel hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alekseyevskaya eso no suena bien tomar un túnel de emergencia uy ya a vos no te gusta el túnel voy a quitar que para que no nos pase nada este chico que se unió en la tercera vamos aquí para siempre ¿por qué? ¿qué pasa con ese túnel? bueno es un túnel normal puede que no muy bien iluminado tuve que atravesarlo el mes pasado y no sé no me gusta eso es todo a mí me suena muy mal un túnel así es que me digan de primera que el túnel va a ser es un túnel secundario que no le gusta a este tipo este que nos da buena suerte oh no y yo que saco el arma oh no vamos a cargar y este porque saco el arma dios como me duele la cabeza si me ayudas a mover la palanca llegaremos antes silencio ups pensé que no iba a disparar tengo que avanzar más rápido guardión tú vigila la retaguardia ok bien ayudaré así llegaremos a Riga en un instante creo que vi algo ahí eh aquí cuanto antes me da miedo cuando están cerca y me dan lástima ellos quienes son ellos no oyes como lloran what a quien te refieres que quieres decir de que demonios está hablando Boris 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 eh de que de que me está pasando what ah 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 nos morimos nos morimos nos morimos Artión por aquí si queremos sobrevivir hay que acabar con esta amenaza hay que eliminarla cuesta este es Hunter estos creo que son los enemigos y hola uh hay bastantes soldados me parece que Hunter murió zippy zippy me parece que desangro un poco la mano puede ser no sé que me está yendo a mi pero no sé que me está pasando no sé hola Hunter murió pero parece que se llevó uno consigo ok estamos todos ah que bien nos estamos tomando todos una siesta perfecto perfecto no sé si no sabe vos que está pasando yo menos despertado por el amor de dios despierte Boris 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 oh 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 tenemos gente por atrás oh dios ah disparare tu dispara yo moveré las palancas venga despierta a muertos ok ok no tengo balas ayúdame no 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 pulsa E pulsa E pulsa E pulsa E pulsa E perfecto te matamos wow espero que esto funcione mejor a ver vamos a ver un tirito para boom no 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 uuuh amigo nuestro amigo parece que se nos fue vamos perfecto cargamos nuestro amigo se tomó una siesta que no tendría que haberse tomado nunca Carga, carga Madre mía, casi muero Me pegamos una culita Ok Ok, estoy pegando doble fusil Cuarto Ahí está Oh no Me morí Oh no No me dejen Pasa uno, pasan dos, tres, cuatro What the fuck Carga, carga Corre primo Corre primo Tiene gente, viene uno Fuera Toma Listo Hola Hola Qué calor Necesito un trabajo Qué hay, qué hay Buah, al final nos atacaron No Salis Y el tipo que se nos unió al último Terminó muriendo porque se lo llevaron Pero la caravana se quedaría allí Por lo tanto Antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero Capítulo 2 Burubon Burubon Bien muchachos Brindemos por nuestro amigo Artyom Terror de los monstruos y demás abominaciones Por Artyom Por mi Si, supongo que si Esa me da mirante Es raro Por mi Por ti Artyom Ok Artyom ¿De verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos Parece Guata Por nuestra suerte Y por Artyom Por ti Artyom Por mi Ok, bueno Terminamos con esto Déjenme ir En teoría Ahora teníamos que venir a la riga Y como que nos Como que Dejábamos la mezcla Alcancé y teníamos que volver Pero yo de acá no me vuelvo Eso es lo que habían dicho Ok, pegamos esto A ver, ¿qué es esto? Nota uno, riga ¿Qué fue eso? Luces y sombras extrañas Susurros, lamentos Estaban en silencio Y aún así Resuenan dentro de mi cabeza Hay muchos túneles en el metro Que se asocian a leyendas aterradoras Pero nunca antes Pero nunca había oído Algo como esto Y espero que nunca vuelva a ver Algo así Tuvimos mucha suerte Al escapar De este lugar con vida Esperamos que sí Buenas tardes Ok, vamos a ver Oh, se pueden encontrar Por aquí, por allá Un poco de Un poco de monedas Tome buen hombre Tome buen hombre Agarramos una nota más Ripsh, calla Allá en la exposición Siempre habíamos considerado A los moradores De esta estación De algún modo desafortunados Siempre tenían algún problema O bien sus cerdos Atrapaban a algún bicho misterioso Había una fuga En los techos del túnel O sus comerciantes Se la pasaban con la celebración De un buen negocio En el mercado Y se bebían todo el dinero La gente de Riga Es buena Y hospitalaria Pero también son bastante torpes Solíamos con padecerlos Y burlarnos De ellos Porque estábamos por encima Nosotros En la exposición Conocíamos la vida Y ahora Les tenemos envidia Ajá Viven en paz Jamás han oído hablar De los oscuros Y los que han hecho Nunca se lo han creído Ah, y los que lo han hecho Nunca se lo han creído Pero si fracaso Los oscuros Aniquilarán su estación En un abrir y cerrar De ojos Toda esa gente torpe Y feliz con su torpe Y pacífica vida Desaparecerá Habrá sangre y exterminación Te voy a darme prisa Ok, por loco Parece como que Nuestra base Está antes Que era de ellos Así que En teoría Tendríamos ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Sí, así es Tú Toma tu bala De nada Vamos a visitar un poquito Así todo rápido Las cosas A ver si encontramos algo Si no encontramos nada Ok, no importa Pero si encontramos Nos llevamos Tranquilo, tranquilo Muchacho Tranquilo ¿Ves? A esto me refería Moneditas por aquí Moneditas por allá ¿Dónde está? Este sería más como robarle monedas En realidad Muy buenas tardes, hombres Y adiós A ver Oh, acá está el niño Vamos Vámonos, vámonos Tú guíame Muy buenas, hombre Oh Ahora le tengo que dar monedas Pensé que no iba a dar a mí Opa Ya te sigo Tú sigue Aquí no hay nada Parece que no ¿Dónde estás? Aquí Acá No hay nada Monedas Monedas, digo Digo, digo Oh Tiene sonido Esperamos a esto Vámonos por aquí Vamos a ver Una puerta medio abierta Todas las puertas medio abiertas Porque están ocultando algo Básicamente Nosotros venimos de allá, ¿no? Eh, creo que sí Aquí un muchacho Momento, momento Que me fijo En las últimas partes Que me quedan Creo que la niña nada más Por aquí Acércate A ver, vamos a ver Tabulación Nota Dice Hay nadie más Hay nadie más En quien confiar Ese tal Bourbon Es un tipo extraño ¿Por qué me necesita? Es obvio que conoce Nuestros túneles Como la palpa de su mano Alguien le ha dicho Que esa mierda No me afecta Y va a él Y se lo cree Ni siquiera me lo creo yo Y él sí En fin No merece la pena pensarlo Para mí será suficiente Si me ayuda a cruzar El mercado Sin intentar acabar conmigo Sigilosamente En el túnel oscuro Oh Eh, guau Bueno, decía que me iba a encontrar Con alguien Es Bourbon En el capítulo 2 Así que vamos a ver ¿Qué me dice tú, Bourbon? Buenos días Escucha Necesito ir a la estación seca Por negocios Estación seca Pero esta ratonera está cerrada Ok Conozco un camino secundario Un supuesto pasaje maldito Que nadie se atreve A usar Ok Pero he oído que a ti No te afecta esa mierda Que hay en los túneles Así que Llévame hasta la estación seca Y te daré mi aca Cuando lleguemos Bueno Bueno, bueno Me va a dar una aca Yo solamente la tengo que llevar Así que Uh ¿Estás listo? Sí Estoy listo muchacho Había encontrado una llave Que en teoría Yo creo que es para abrir Ciertas puertas ¿Dónde era? Era por aquí Creo que me salte una parte Que era aquí Exacto Oh, no hay nada Buenas tardes Oh No hay nada No hay nada Vamos a abrir Todo lo que podamos Aquí A un poco Metro 2023 ¿Y aca? Ok, no Esto no nos sirve No nos sirve ¿Y aca que tenemos? Acá podemos Vamos a comprar balas Vamos a comprarle balas A A nuestro revuelver Creo que con esto Estamos suficiente No hace falta gastar más Supongo No, porque después Vamos a obtener Muchas más balas Creo Y no vamos a poder No voy a poder agarrarlo Ya voy Ya voy Vamos ¿Dónde está? Aquí ¿Y usted? Si no estaba hace rato Hola Hola En esta zona abundan Los maleantes Y los pordioseros Vigila tu cartera Vamos Ok Tengo una llave Pero no sé Donde usarla Por aquí Por aquí no Por aquí tampoco Ok No sé si No lo estoy viendo El lugar Para usar mi Para usarla Ah, acá Aquí Aquí Oh, wey 24 balitas Que vienen de 10 Muy bien Vámonos Vámonos, gurú Te acompaño Donde tengamos Cuando me adentré Con Bourbon En el túnel abandonado Me pregunté Si habría hecho bien Fiándome de él Pero las barreras De la estación Seguían cerradas Y no había modo De saber Cuando volvería A tener la oportunidad De salir de Riga Ok Parece que nos vamos A un lugar Meio Tenebroso ¿Dónde les perdimos? Ahora abre los ojos El paseo en vagoneta Ha terminado Ok Vamos a cargar balas Oh ¿Qué pasa? Eh, había balas Ahí está 20 buenas balas Esos ruidos Deben de provenir Del suelo O quizás Sean viendo He oído historias Sobre conductos Que cantan Dicen que si escuchas bien Puedes oír Las voces De los muertos Que tontería Oh No hagas ningún ruido En el segundo Debería haber una barricada Y no le conviene llamar Matamos ahí Rápido Creo que lo matamos ¿Verdad? Oh Muerto Ok Vamos a pillar rápidamente Todas estas cositas Voy a intentar Explorar Todo lo posible Sin entrar Oh ¿Qué es esto? What the fuck Hacemos algo No Nada más Tenemos muy poquitas balas Solamente 8 No me conviene Me llevo la mía Nomás Vámonos Creo que no hay nada más No Oh Burbo No me dejes No me dejes Ok Vamos a seguir a Burbo No nos dice nada todavía Es como que estamos Entrando en una zona Oh Oh Ya tenemos todo ¿Ves? Por eso no me tienen No tienen que comprar tanto Oh Balas Oh Una llave Perfecto Perfecto Un sistema Anticuado Pero eficaz Si quieres llegar Sin dar la nota Procura no golpear Las latas Ok En teoría Que hay bandidos ¿Verdad? Bueno Tu dijiste que hay bandidos Así que Vamos Muévete Mira donde pisas Un simple crujido Revelaría tu presencia Ok Tenemos algunas cosas Cuchillos Balas Oh Un fusil Este es el mismo Que teníamos Hacer otro Saltar ¿Vas a apagar esto? ¿Alguno está abierto? Ninguno Este Balas Ok Se han hecho fuertes Tras las barricadas Mierda Tendremos que acercarnos ¿Puedes encargarte De la patrulla? Ok Vamos Acá empieza la acción Q para matar E para Con Ah Con E golpeamos Uh Le podemos robar las cosas Y con Q matamos Que prácticamente es lo mismo Ok Vamos a intentar avanzar Aquí tenemos Las bombas Que podemos Tengo una sola bomba De estas Que vamos a intentar Luchar aquí Corre primo Muerto ¿Dónde está Burbón? Perfecto Uy Tranquilo primo Dame que recargo Perfecto No 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 What the fuck No murió Yo diría que Un poquito más Un poquito más Uy Uy Yo iba a disparar Ok Burbón Te deje todo listo Para que Vayas tranquilo Oh La caja Usamos esto Perfecto Tenemos más balitas Ahora que tenemos nada Recargamos Un poquito Y Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Uy Casi me mata Está muy adelante Ok Perfecto Nos vamos Nos vamos No sé si agarré Sí Agarré todo Ya tengo todo Todo full Un lugar horrible Así que este es el plan Yo te cubro a ti Y tú me proteges Oh No está bueno Sin duda Burbón No es tan ingenuo Como intenta parecer Efectivamente Es chavacano Y su sentido del humor Es como mínimo rudimentario Pero las cosas que cuenta Sobre sus hazañas Y lo que es más Las cosas que prefiere No contar Demuestran que es muy listo Para ser un mero contrabandista Y su conocimiento De la situación No solo de las estaciones cercanas Sino de todo el ring Es asombroso Conoce todos los pasadizos Y túneles Incluso los que llevan Tiempo abandonados Además se maneja bien En el combate Lo que significa Que ha tenido una buena dosis De enfrentamientos peligrosos Sin duda Es mucho más Que un simple contrabandista Eso no me cabe duda Ok Me voy a currar aquí Tenemos un poquito de De cosillas Cope que el capito Está quedando también Un poquito largo Más cositas por aquí Más cargas de gas Ok Tenemos aquí un poco de Un par de filtros Bien Creo que lo vamos a Lo vamos a dejar por acá Vamos aquí estoy Potas Uy 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 Acá me parece Que se complica la cosa Buenas tardes Lo siento Lo siento No estaba tan atento Como pensé que estaba Vámonos Vámonos Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Me escucho por acá ¿Aquí? Oh Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Burgo que me pega Ok No me ayudes Dejadme que yo mato a todos No puedo subir Para acá Para acá Perfecto Vamos por aquí Tiro de arañas Balitas Muchas balitas Y Creo que nada más Uy Se rió No me gusta Sigamos Ok Lo pegamos a esto Ya tengo balas A full Casi que ni siquiera Me necesitaba comprar balas Básicamente Me parece a mí Pero bueno Creo que pasa esto Y lo vamos a dejar acá Porque ya va siendo Mucho Pero Bastante Bastante De capítulo Vale Se han marchado Podemos irnos Perfecto Y A ver si se para Corta la secuencia Nos quedamos aquí No No Tenemos más visitas Por acá Arriba 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 Fuera 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 Recargue Mi hijo Es que no lo puedo dejar acá Porque está todo Frenético En este momento Nos están atacando ¿Cómo se llamaban? Los Nosalis Reflecto Burbun Por aquí Sin problemas Corre Pobres Más balas Burbun Pensé que te habías muerto Ok Creo que sí Por acá lo vamos a dejar Porque acaba de Acaba de cargar Así que bueno gente Para el segundo capítulo Está bastante larguito Un poco más de 30 minutos Que yo hubiese preferido Que sea un poco menos Pero bueno Like favoritos Suscribanse Y nos vemos en el próximo capítulo No se olviden de ser deporte Porque nos hace bien A la salud Y nada más Gente Bye bye